¿Qué tal? Hoy aquí en el bus de Atrona tenemos las soluciones para videoconferencia, para salas de juntas. Aquí como podemos ver en esta matriz, tenemos cuatro entradas por dos salidas. Esas entradas nos sirven para conectar dispositivos por HDMI, USB. Por ejemplo, aquí yo tengo conectado lo que viene siendo el web, que es el mismo dispositivo que nos sirve para presentar inalámbricamente con un clic. Estando en la red, yo puedo compartir aquí, duplicar pantalla, y ahí ya estoy con el parte de pantalla. Y aquí mismo en el panel táctil, yo cambio lo que es la visualización. Ahí como podemos ver, estamos mostrando lo que estoy viendo en mi celular. En la misma matriz, yo puedo seleccionar, por ejemplo, el puerto HDMI, y aquí estaríamos viendo lo que es la cámara de esta laptop. En automático, podemos tomar los dispositivos que están conectados a esa laptop, ya sea lo que viene siendo la cámara, lo que es el speakerphone. Y si lo conectamos por USB-C, además de que los dispositivos sean como predeterminados, vamos a poder cargar nuestro equipo de cómputo. Esta es una muy buena solución para cualquier plataforma de videoconferencia, la podemos utilizar sin ningún problema. Además de tener todo muy bien organizado, porque esta es una matriz que puede quedar debajo de la mesa, y puede quedar completamente oculta. Y podemos dejar con esta pasacable, nomás solamente los que vamos a utilizar.